Con el tiempo y sobre todo con administraciones como la que presidió José Waldenberg, se legitimó no sólo el aparato burocrático, sino que además se convirtió en el espacio por excelencia para el planteamiento, resolución, negociación de los problemas político-electorales. El IFE y otras instituciones crearon una nueva realidad política en el país, pero no cambiaron para ajustarse a esa nueva realidad. El IFE tendría que ser instrumental de una voluntad del electorado y no un órgano protagónico de las elecciones. Quizá ya cumplió con la misión histórica que tenía y que, como todo en México, hay que repensarlo. Todo lo que sea cuestionable y que sea impugnado no debe ya resolverse en el IFE, debe dejarse a tribunales, pero sí ha dejado de haber esa suspicacia sobre la legitimidad y la transparencia de los resultados electorales. Eso ya está desapareciendo en el país. Un órgano que fue creado, entre otras cosas, para resolver ese problema, debe reablarse, debe redimensionarse. El costo del voto en México es exorbitante, es un voto muy caro. Creo que hay una sobre regulación. Se está llevando a extremos y que se quiere incidir sobre la menor de las conductas del más anónimo de los ciudadanos y a veces con un ánimo punitivo y, en todo caso, si se quiere castigar por faltas que verdaderamente sean trascendentes, pues se tiene que pensar si esto no debe dejarse a un tribunal. Una cosa es organizar elecciones y otra cosa es sancionar y juzgar. Había que pensar si este sistema ha funcionado bien y, si no, buscar alternativas. El gran éxito de nuestro país es que generó un organismo como el IFE, que fue muy creativo, muy innovador y que vino a facilitar esta transición democrática. Gracias.